El Museo de Bellas Artes de la ciudad francesa de Lyon inauguró una gran exposición de 400 obras de artistas mexicanos de la primera mitad del siglo XX en diálogo con grandes artistas europeos del mismo periodo. La muestra titulada Los Modernos, Diálogo Francia-México fue expuesta en Guadalajara y en la Ciudad de México los dos años anteriores y es una de las más importantes de arte mexicano organizada en Francia en los últimos años y la más grande que se organiza fuera de París. Es muy importante, de un lado ponemos en alto, vamos a decir, ponemos en el mapa mundial al Museo Nacional de Arte, al final lo que queremos ser es un referente mundial para la investigación del arte mexicano por la colección panorámica que tenemos y sin duda este tipo de colaboraciones es algo que también nos abre camino en territorios en donde a lo mejor no nos conocen tan bien. La muestra que permanecerá abierta hasta el 5 de marzo del 2018 da cuenta de la influencia de las vanguardias europeas en México y a su vez de la inspiración que supuso México para los artistas europeos. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.